La Secretaría del Medio Ambiente realizó una vigilancia y monitoreo en el Cañón de San Lorenzo para evitar que el incendio se pudiera reactivar por la presencia de brasas. Eglantina Canales informó que al menos 48 horas más estarán pendientes para evitar cualquier riesgo. Hay que estar al tanto de que no haya rodamientos, de que no haya ninguna cuestión de peligro. Los hotoles especialmente y las palmeras se pueden quedar encendidas, aunque aparentemente estén ya frías, porque en su interior, en La Piñita, guardan mucho calor. Han pasado 24 horas desde que el gobernador Miguel Riquelme Solís declaró controlado el incendio forestal gracias a la coordinación de esfuerzos y la invaluable labor de los brigadistas. No hay indicios de que los hotoles o brasas estén activos, reduciendo la posibilidad de que pudieran reactivarse estos incendios. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG informó Eduardo Hernández.